Será en Twickenham, el templo de este deporte, un partido entre los dos mejores conjuntos del planeta y de la historia. Dos mundiales para cada uno y para desempatar, una final inédita. El rugby total de Nueva Zelanda y las agallas australianas, con una tercera línea ciertamente temible. A los qualavis les han salido apoyos esperados y sorprendentes. Sé que se pronuncia Chuck, pero suena mejor Chuck. Chuck Norris ha mandado en las últimas horas un mensaje en el que contrarresta al jaca neozelandés con el que él califica espíritu de Chuck Norris de los qualavis. Nadie ha conseguido repetir título mundial. Un desafío que esta tarde tienen los All Blacks. Dicen que el mejor equipo de la tierra. Kapaopango, Kapaopango, Kia, Waka, Henao y Ahau y Ahue. Más o menos. Lo que traducido del maorí en su jaca viene a decir es mi hora, es mi momento. Eso nos define como los All Blacks, el equipo del helecho plateado, aunque lo que busquen sea el oro.